La parte que nosotros necesitamos es que con todo este implemento de paz que hay en La Habana es que se pueda reparar a todas las víctimas de la Comunidad de la Suprema de esa reparación que todavía no se ha podido dar dentro del proceso comunitario. Mi propuesta sobre todo es que las capacitaciones a los jóvenes sean muy extensas porque los jóvenes es el futuro de nuestra Colombia y que nosotros podamos mantener la tradición de semillas tradicionales lo que es la yuca, ñame, arroz, arroz criollo. Entonces la idea es que nosotros podamos recuperar todo eso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!